Que el PAN va en una alianza con los ciudadanos, va en una alianza con quienes quieran un mejor Nuevo León, con quienes busquen que garanticemos tener un proyecto que haga que Nuevo León vuelva a crecer y vuelva a tener la grandeza que durante muchos años ha tenido. El PAN desde hace algunos años y abiertamente, públicamente lo dijo, buscamos el poder encontrar un perfil ciudadano, un perfil fuerte, que garantizara que pudiéramos darle a Nuevo León esa nueva visión. Porque hoy Nuevo León tiene un enemigo que deben ser muy importante, que es el COVID. Es un problema que tenemos y que no hemos tenido la capacidad desde el gobierno federal de poder controlar. Y por eso Acción Nacional dijo, oye, vamos a buscar un gran perfil. Desgraciadamente, al día de hoy no se logró el que pudiéramos hacer la unión o la unidad de fuerzas para encontrar ese gran perfil que pudiera estar ahí. Yo lo que estoy convencido es que hoy debemos dejar este capítulo atrás y empezar a trabajar en la realidad que tenemos.